Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Amar a la naturaleza o adorar la naturaleza. Parece un juego de palabras inicialmente, pero no lo es. Hay bastante diferencia entre uno y lo otro, y nosotros como católicos debemos estar bastante, bastante advertidos sobre cuál es la diferencia entre ambos. Eso es algo realmente que nos ataña en lo que debemos nosotros prepararnos como católicos y que está marcando mucho el debate actual, como usted sabe. Bien, bienvenido, querido amigo, querida amiga, devoto y devota del Sagrado Corazón de Jesús. Este es su programa, como siempre, tratando temas del Sagrado Corazón de Jesús y en el cual nos vamos a concentrar para ver y entender cada vez más. Bueno, primero déjenme invitarlos, como siempre, a que se suscriban en este canal. Es muy sencillo, simplemente tiene que hacer clic en el botón que está aquí abajo, en aquel botón rojo, ¿no? Que dice suscribirse y activar la campana. La buena noticia de esto, para quienes todavía no lo saben, si usted de pronto está viendo por primera vez este video, es que inscribiéndose, suscribiéndose a este canal y además activando la campana, usted queda en la misa de este día viernes. Entonces, usted, créame, no se puede perder la misa de este día viernes. Le voy a dar una razón adicional y es porque este día viernes, que cae viernes primero de noviembre, como usted sabe, es el día de todos los santos. Así que es una misa muy especial, imagínense, una misa en la cual se va a dedicar a todos los santos, uno y cada uno, su patrón, mi patrón, a todos nosotros. Entonces, no se puede perder esa misa. ¿Cómo hacer? Suscríbase. Es muy sencillo, no dejen de suscribirse a este canal y vamos a celebrar esa misa particular. Le voy a dar una razón adicional para que se suscriba, que como estamos ya cerca, el día 2, es el día de los difuntos, de los santos difuntos, nosotros vamos a celebrar también una misa. Si usted es parte de las familias del Sagrado Corazón de Jesús, usted y la intención de sus seres queridos, que ya no estén aquí más, están ahí. Ese es un beneficio que es para todos los miembros de las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Pero si usted se suscribe en este canal, vamos a poner también por esta ocasión exclusiva también a sus seres queridos, a sus finados, como le suelen decir acá, dentro de esta misa. Así que no pierda la oportunidad. ¿Cómo hacer? Es muy sencillo, suscríbase viendo este video, suscríbase viendo este video y usted automáticamente pasa usted a la misa del 1 de noviembre del 2019, que se va a celebrar ahora. Y también, por esta ocasión, un combo, un santo combo especial para la misa también del 2 de noviembre. Entonces, por favor, no pierdas oportunidad, imagines, una misa por sus seres queridos, que ya no estén aquí, ¿por qué? Solo por suscribirse a este canal. No puede perder esa oportunidad, ¿no es cierto? Bien, muchísimas gracias. Entonces, justamente a la materia que nosotros estábamos viendo. Ahorita está en bastante contexto, está hablándose casi en todos los periódicos, en todas las páginas web, en redes sociales, etcétera, etcétera, sobre la Amazonía. Eso no es un secreto, ¿no es cierto? Está hablando muchísimo sobre la Amazonía, incluso. En la ciudad de Roma, en el Vaticano, se acabó de celebrar el sínodo de la Amazonía, ¿sí? Entonces, ahí se vieron algunos puntos, incluso ahorita se está debatiendo porque se vieron algunas cosas realmente preocupantes. A bastantes católicos nos dejó un poco preocupados, incluso hay pronunciamientos de mismo cardenales y obispos de la Iglesia Católica que quedaron preocupados sobre la utilización de tótems, ¿sí? De imágenes, que resultarían siendo prácticamente lo mismo que los ídolos que se adoraban en América, en la Amazonía, antes de que llegue la llama bendita de la fe. Es por eso que surgió la idea de hacer este video. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que nosotros estábamos haciendo varios videos sobre el corazón de Jesús y la Amazonía? Bien, justamente repasando sobre esos apuntes, encontré un texto súper interesante en el cual se ve bien la siguiente diferencia que yo les voy a proponer y después voy a poner un ejemplo. ¿Es lo mismo amar a la naturaleza que adorar a la naturaleza? ¿Qué dice? Me puede poner un comentario si a usted le parece cuando ve este video, pero digamos, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque una cosa es amar a la naturaleza como creación de Dios y otra cosa es adorar a la naturaleza como si fuera Dios, ¿sí? Ahí ya la diferencia se va matizando bastante más, ¿no es cierto? ¿Nosotros podemos amar a la naturaleza como católicos? Ciertamente, siempre. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios, Dios lo hizo con su mano, entonces, qué sé yo, tenemos el cielo, tenemos la selva, tenemos árboles, animales, que en el fondo, como dice la Santa Biblia, fueron hechas como una manera de, digamos, como un reino de animales, de vegetales, de plantas, etcétera, etcétera, que puso Dios para el ser humano. Ah, ojo, esto es súper importante. Todas esas cosas están para el ser humano, no son independientes, están para el ser humano. Y sobre todo, están ahí para reflejar la grandeza de Dios. Obviamente, el ser humano no puede abusar injustamente de esas cosas, incluso dentro de varios exámenes de conciencia que yo he visto, un pecado es torturar innecesariamente a los animales, obviamente. Entonces, uno tiene que medirse, tiene que tratar bien eso, pero sobre todo, no como si fuese eso en sí, un tipo de deidad, de Dios, que nosotros estamos lastimando. Digamos, le voy a poner un caso hipotético para que se entienda bien esto. Digamos que nosotros ensuciamos la naturaleza, ya, ensuciamos deliberadamente porque realmente no nos importa nada, y la ensuciamos deliberadamente, ¿de acuerdo? ¿Eso está mal? Sí, está mal porque todos tenemos el deber de ser limpios, ¿no es cierto? O sea, tenemos el deber, le voy a poner un ejemplo dentro del ejemplo, así mismo. Si nosotros tenemos un hermoso jardín, y ese jardín está hecho justo para nosotros, nosotros tenemos la obligación de cuidar ese bello jardín, no vamos a ir a echar basura en ese jardín, etcétera, etcétera. Pero eso es muy distinto a decir que Dios es el jardín, y que Dios es la planta, y por tanto yo no puedo ensuciar, no por una falta en el aseo y en el orden de aquella maravilla que está para mí, sino como si fuese eso una afrenta o un pecado. Eso es distinto, es bien distinto. Entonces una cosa es amar a la naturaleza como aquel jardín precioso que Dios puso para todos nosotros, y otra cosa es amar a la naturaleza como si ese jardín precioso fuera Dios. Eso sería incluso grosero, ¿no le parece? Incluso San Pablo dice, los dioses de los gentiles son demonios, es decir, todo Dios que sea venerado sin ser nuestro Dios, es el demonio, dice San Pablo. San Pablo que no tenía pelos en la lengua. Bien, entonces justamente encontré aquí, en la Amazonía, en la Amazonía que se está hablando hoy en día de la Amazonía. ¿Cuál es la idea? En la Amazonía está Dios, está Dios en el árbol, está Dios en el mono, está Dios en el pájaro, o el árbol, el mono, el pájaro reflejan alguna grandeza de Dios. ¿Qué cree usted? Ya va teniendo alguna idea, ¿no es cierto, querido amigo, querida amiga devota del sagrado corazón de Jesús? Este es justamente un texto que habla al respecto. Me pareció muy interesante, es más, voy a leer solamente una parte, pero es bastante más. Bien, ¿de qué se trata este texto? Resulta que en aquel lejano, lejano año de 1700, esto es 1700, déjenme ver, 1757, son, digamos, más o menos unos 250 años, hace unos 250 años, realmente lejos. No había, en ese entonces no había vías, no había internet, no había agua salubre, por ahí era realmente muy complicado hacer apostolado en el oriente. Entonces, los apóstoles de ese entonces, ¿qué hicieron? Tenían dos opciones, decir, bueno, es muy complicado realmente ir al oriente, hay muchos insectos, no hay vías, también no hay gente que haya fe. En ese entonces había menos sacerdotes que ahora, digamos, hoy en día hay pocos sacerdotes en el oriente ecuatoriano. En ese entonces había mucho menos, porque era muy complicado, no había sacerdotes ni siquiera en todo el Ecuador, peor en el oriente en ese entonces, en el siglo XVIII. Pero entonces, ¿qué hicieron? ¿Dejar votado al oriente? O decir, bueno, es imposible hacer apostolado en el oriente. Dejemos así. No, los sacerdotes, los pocos que había, redoblaron esfuerzos. Usted se acuerda, por ejemplo, del padre José Bamonde, que aquel quiteño que fue a colonizar allá el oriente, también el padre Iriarte, que fueron apóstoles del sagrado corazón de Jesús. Ellos no dijeron, como hay pocos sacerdotes, ya no vamos al oriente, ya no se puede hacer. No, 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 es muy complicado. Ellos aumentaron el celo. De eso se llama el apostolado. El apostolado tiene aquel sentido de grandeza, de fuerza, de ser una santa aventura por Dios. Bien, esto pasó, esto más o menos pasó aquí. Entonces, en este año, en 1757, en el oriente, comenzaron a ser apostolado y la devoción del sagrado corazón de Jesús comenzó a recalar dentro de estas personas, dentro de los indígenas que estaban ahí. Porque qué maravilla que son esos indígenas creyentes que elevaron y que se elevaron y que están cerca del sagrado corazón de Jesús. Ciertamente, nuestro señor y nuestra señora los quiere mucho, realmente. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice esta historia? Es justamente sobre una procesión del sagrado corazón de Jesús en el oriente. Bien puede ser que en los indios del Marañón, imagínense, el Marañón está bien, adentro del oriente, ¿eh? No brillase el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas en las ceremonias que prevenían para celebrar, a su modo, por las calles, la presencia de su señor sacramentado. Sacaban al Santísimo Sacramento en procesión y eran pobres esas regiones, no podían poner oro, plata, todo lo que quisieran. Porque nada de esto tenían en el país que lo llevaba. Pero cabía muy bien en sus rústicas ceremonias, las ceremonias eran rústicas, obviamente, en ese entonces, imagínense el oriente del siglo XVIII. Cabían en esas rústicas ceremonias una fineza de finalidad, estimación y amor a su príncipe, al príncipe celestial, que no cedía a las demostraciones de las otras tierras más ricas y poderosas. Esto me parece lo más interesante. Entonces, aquí lo que está diciendo, ¿no es cierto?, este cronista, que es, aquí debe estar, debe ser esto del padre, esto es del padre Chantre y Herrera, ¿no? Las historias de las misiones del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces dice lo siguiente, en ese entonces los indígenas del Marañón no tenían ni oro ni plata para ofrecerle al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, aquí continúa adentrándose. No había tapicería de seda, ni ricas colgaduras, ni sacaban espejos. Los espejos en ese entonces eran muy difícil de conseguir y era un signo de poder, de que la persona tenía mucho dinero si tenía un espejo. Ni láminas ni pinturas. Todo adorno, aquí está. Esto es lo bien interesante. No había oro, ni plata, ni seda, ni piedras preciosas, nada. Era una cosa súper rústica los indígenas del Marañón. Bien, pero los indígenas del Marañón, ¿cómo hacían para adorar al Sagrado Corazón de Jesús en esta procesión? ¿Qué hacían? Si no tenían ni oro, ni piedras preciosas, nada. ¿Cómo hacían? Eso es lo interesante. Dice, Todo el adorno se reducía a ramos de flores bien decorados, a palmas de diferentes especies, a flores de diversas figuras, a multitud de hierbas olorosas y a cantidad de animales vivos, pájaros vistosos y peces de varias suertes y figuras. A esto se añadía el ingenio con que de estas cosas formaban varios artificios, que hacían obsequio a su Creador y divertían con su variedad a las gentes. Por lo demás, la piedad y la devoción con que se empeñaban en manifestar el gozo y la alegría, deberían dar por las calles, haciendo bien a todos la majestad de nuestro Dios y Señor Encarnado, que adoraban al sacramento. Daba todo el valor y precio a sus pobres ceremonias. Eso es lindísimo, porque a ver, ellos acudían, ellos si bien no acudían al oro, a la plata y todas esas cosas, que están en la naturaleza, igual no son malas, ojo, no son malas, el oro, la plata son buenos. ¿Por qué son buenos? Porque fueron creados por Dios. Hay gente que dice, no, el oro está mal, nosotros tenemos que ser pobres. ¿Por qué? El oro también fue creado por Dios, ¿o no? Entonces es bueno, Dios no se equivoca haciendo esas cosas. Pero ahora bien, si no hay oro, si no hay plata, si no hay piedras preciosas, ¿cómo adornar? ¿Cómo hacer la procesión más linda para el Sagrado Corazón de Jesús? Con flores, con pájaros, incluso dice aquí que eran pájaros vivos, ellos usaban pájaros vivos, así, animales vivos, peces, para hacer un poco más vistoso la procesión al Sagrado Corazón de Jesús. Dos apuntes aquí, ojo, no metían esas cosas a la iglesia, esto era una procesión. Entonces, cuando estaba haciendo procesión el Sagrado Corazón de Jesús, embellecían con flores, con pájaros, todo eso, porque meter pájaros y animales vivos a la iglesia ya podría ser irrespetuoso, ¿no? Sino dentro de la procesión ellos, en vez de llevar grandes oros y todo lo demás, llevaban animales, animales vivos, es lo que cabía dentro de la veneración y más bien dicho la adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora vean una cosa que es muy bonita dentro de este ejemplo, ¿cómo? Lo lindo y lo hermoso de toda la creación es que toda la creación adore a Dios, ¿sí? Imagínense lo feo, a ver, imagínense lo feo que fuera que estos indígenas del Marañón, en vez de adorar con las flores, con las plantas, con los pájaros, con los peces, al corazón de Jesús, hubieran estado adorando a los pájaros, a los peces, a los pajaritos, pero a los pájaros, a los peces, a las plantas. Entonces no era lo mismo. Ahora estos indígenas estaban con la vista mucho más elevada en el corazón de Jesús y usaban las plantas, los peces, los pájaros, todo lo que estábamos hablando aquí para adorar al Sagrado Corazón de Jesús. Se dan cuenta, aquello que ellos tal vez adoraban antes, ellos adoraban antes la naturaleza, cambió y se elevó muchísimo más, porque esta gente tomó esas mismas cosas y las elevó para reemplazar el oro, la plata, ¿para qué? Para nuestro rey, para su rey, mi querida amiga devota del Sagrado Corazón de Jesús, para su rey, para nuestro rey, para mi rey también, el Sagrado Corazón de Jesús, para todos nosotros. Qué maravilla es ver así que ustedes ven que cuando todo está alineado al Sagrado Corazón de Jesús, todo guarda orden. No es que nosotros odiamos la naturaleza y que, qué sé yo, ahí están y que se volvieron así agresivos contra la naturaleza, no. Ellos respetaban la naturaleza, pero le comenzaron a dar el mejor de los usos. ¿Cuál es el mejor de los usos? Adorar al verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a través de toda esa naturaleza. ¿No le parece hermoso? Lindo, ¿no es cierto? Es fabuloso realmente el poder adorar con más herramientas, con más fuerza, con más brío al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora le pregunto, ¿usted no quisiera también adorar con más brío al Sagrado Corazón de Jesús? Los misioneros de ese entonces estaban realmente empeñados en que el Sagrado Corazón de Jesús se conozca en todo el Oriente Ecuatoriano. Le cuento nuestro caso. Nosotros estamos empeñados en que el Sagrado Corazón de Jesús sea conocido en todas las redes sociales. ¿No le parece eso importante? Hoy en día es lo que más se usa. ¿No le parece importante que este, el canal del Sagrado Corazón de Jesús, sea conocido por un millón de personas al menos? ¿Qué me dice? Bien, entonces es muy importante que usted también, además de todo este favor que nos hace ya viendo estos videos, los comparta, los publique, los ponga en todos los lugares donde pueda. Sobre todo nos dé like, eso nos ayuda muchísimo, me gusta, ¿no? Aquí en la parte de abajo hay una mano así, usted hace clic ahí y ya está. Y es muy importante eso y además que nos ayude suscribiéndose a las familias del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Solamente tiene que llamar a los números que usted está viendo en pantalla en este momento y de esa manera usted ya entra al grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús. También puede hacer clic en el enlace debajo y un enlace en azul, debajo de este video, en la explicación. Y ahí usted va automáticamente al enlace que es el formulario de inscripción en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí hay, no lo encuentro, a todas las personas que se inscriben en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, nosotros les mandamos un detente, que es un escudo del Sagrado Corazón de Jesús, que usted lo puede desprender de ahí, llevarlo en su billetera, en su mochila, en su cartera, en lo que usted guste, y llevarse con usted la protección del Sagrado Corazón de Jesús y así también usted y sus familiares van a estar en nuestras intenciones de misa. Sí, es muy importante. Entonces, no lo olvide además si puede hacerlo ahora mejor y todas, todos sus familiares, también todas esas almas benditas que tal vez se le adelantaron a usted, que se me adelantaron a mí también, eso es una pena, pero siempre pasa, van a estar en esta misa del 2 de noviembre del 2019. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, queridos amigos, queridas amigas, les agradezco mucho nuevamente por su atención. Vamos a seguir entonces caminando y haciendo crecer este canal. Yo sé que cuento con su ayuda y sigamos adelante. ¿Le parece? Que Nuestra Señora los guarde y no se olvide, si usted todavía no se ha suscrito, está, aquí va a aparecer una imagen un poco más adelante en la cual se puede suscribir. Nuevamente, digamos todos juntos, Corazón de El Salvador, salva, salva al Ecuador. Muchas gracias. Gracias. Gracias.